Vamos a seguir con otro poquito de subnautica He estado avanzando cosillas, de hecho quiero enseñaros ¿Dónde estamos aquí? Vale, vale, vale Quiero enseñaros como va la plantación, eh Ojito, ahí, esa la tenemos vacía solo con la plantita Morada, ya iremos viendo que ponemos Pero el resto ya tengo todo prácticamente Crecidito, esta de aquí se me ha Quedado un poco insulsa, ¿no? Bueno, le echaremos un vistazo Igualmente, ¿vale? Pues por ver Que tiene, y el resto me va creciendo ahí Con lo cual luego echamos otro vistazo por aquí, dentro Y o sea, por ahí fuera, y ya está, y lo vemos He hecho un montón de cosas, he estado avanzando He recogido litio, he farmeado litio en unas zonas Que he dicho, ojito Cuando veáis esas zonas como molan Pero bueno, de momento básicamente necesitaba El litio para poder hacer esto del Plastiacero, ¿vale? Plastiacero Que era lingotes de titanio y litio Que ya tengo bastante Fijaos todos los que tengo Diamantitos, incluso me traje En alguna zona que encontré por ahí bastante Orito, o sea que ya tengo zonas de farmeo Pero bueno, vamos a investigar, vamos a investigar El caso es que necesito dos, ¿vale? Uno y dos, ¿vale? Pues nos colocamos Dos, mira, de hecho tengo aquí incluso otro más Y vamos a hacer, oj, oj, oj Vamos a hacer la supersala, teníamos una supersala Para hacer, que de hecho va a ser Ahí abajo A ver, quita, quieto, quieto, quieto Ahí, quita el mapa Quita la luz, ahí, y ahorramos un poquito Vale, esto teníamos enfocado En esta dirección y queríamos Poner ahí, a ver si me deja y no me da ningún problemita Esto por aquí La habitación grande O sea, nuestra habitación principal Ahí a tope de... Despacio A tope de espacio Vamos a colocarlo Ahí Ahí va, perfecto Jo, ahí Bien, 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 bien La integridad es menos 5 con 4 Pues espera, espera, que eso tenemos que solucionarlo ya mismo Eso tenemos que solucionarlo ya mismo Porque si no se nos va a empezar a inundarlo todo ¿Vale? Tenemos que reforzar Eh, paredes Hay que empezar a reforzar paredes Como si no hubiese un mañana De hecho, mira, 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 mira Cómo está todo esto ya Esto ya irá bajando ahora poco a poco, ¿no? Sí, vale, perfecto Vale, vamos a... Vamos a... Vale, eh... Bueno, de momento con esa pared Vale, bueno, vamos a poner otra más ¿Puedo poner otra más? No sé si tengo el litio No, me falta el hidrario Vale, bueno, pues ya está Ya está, ya está, todo terminado Tranquilidad, tranquilidad Así un momento de tal, pero... Pero... ¿Y aquí por qué no? ¿Pero hay fugas aquí arriba? Bueno, ya he hecho la sala de abajo Que de hecho desde aquí se podrá ver No, es porque es justo abajo, ¿no? ¿Y si yo hago aquí una ventana? ¿No puedo hacer una ventana? Una ventana ¿Qué me requiere la ventana? Vídeo, no tengo vídeo Vale Espera Dime, dime que tengo uno de vidrio escondido por algún lado Tengo el vidrio... Es que he estado haciendo vidrio esmaltado para tener Y... Y claro No tengo nada de vidrio Por ningún lado, seguro Ni cristales sueltos ¿Qué he hecho con todo el cristal, macho? Una cosa espectacular esto de cristal Vale, no pasa nada Guardamos aquí un poquito de litio Ahí estamos Vale, había cosillas que también podíamos hacer antes de irnos Y es lo siguiente, ¿vale? Teníamos por aquí todo esto hecho Todo bien Y luego por aquí teníamos para hacer el cuchillo de supervivencia Poste de luz, marcador Creo recordar que también... Ah, vale, vale, vale Ya sé por qué Necesitamos hacer ahora esto de aquí Vale, que es la estación de modificación Fabricación avanzada de modificación Aquí pues vale, vale, vale Diamante, titanio, plomo Y un chip de ordenador Del tirón Vamos a ir construyéndolo por aquí cerquita, ¿vale? Y luego ya lo iremos moviendo donde haga falta Y esto nos va a permitir hacer muchas cosas Ahí estamos Ahí estamos Vale, efectivamente Mejora de profundidad del Seatrack Que por cierto también tenemos que hacerlo Mejora de profundidad del Seatrack Y termocuchilla Necesito una batería Dices... Vale, pues esto del reparador A ver Del reparador, perdón La quito... Ahí, ahí Quieto Quieto ahí, quieto ahí Quieto ahí Y hacemos la termocuchilla Vale, ya tenemos unos pescaditos fritos Del tirón Pero loco Van a salir del tirón Una cosa espectacular Porque luego las mejoras necesito rubies Que todavía no tengo Cianita Que no sé ni dónde está eso El níquel Y eso más para adelante Vale Bueno, he estado preparando cosillas Antes de irnos Vale, le he dejado todo básicamente preparado Voy a ver si puedo conseguir Alguna plantita de fuera Para beber agua Y nos vamos del tirón Vale, he estado haciendo algunas balizas Recogiendo algo de cristal Y... Y... Y bueno Farmeando un poquito Mira, por aquí tengo algo Por aquí No corras No corras No corras No me... No me... Ahora Vale, boomerang cocinado Puede ser Boomerang cocinado No lo consumimos al momento Perfectísimo Cogemos aire Y nos vamos de exploración La marca Es la verde Está a 465 metros Posiblemente esté bastante lejos Llevo baterías Llevo balizas Así que... Y de hecho He cogido y he dejado balizas En algunos sitios Para poder visitarlos después En profundidad Porque he encontrado cosas curiosas Que seguramente nos vengan muy bien Pero de momento Dirección al artefacto Espero que no esté demasiado profundo Y podamos Investigarlo sin problemas Vale Me estoy acercando al este Y... No es que haya avanzado mucho Pero... Me ha aparecido ver algo rojo por ahí Pero bueno Aquí tenemos cosillas Aquí ya tenemos cosillas Eh Uh, hay un cargamento robado Bueno, cogemos esto de aquí A ver qué es Sorpréndenos Nada, ya lo tenemos Con lo cual, nada Vale Y por aquí Vale, una vengalita Perfecto Que vengalas no he cogido Ninguna Porque como no sabemos muy bien Lo que vamos a investigar Una vengala nos va a venir muy bien Y esto, nada, ¿no? Ni tu tía, ni pa' ti, ni pa' mí Ok Vale, pues por aquí Cerca, por lo visto En las cuevas Dicen que hay el cargamento robado De esta gente Con lo cual Entiendo que Bueno Vale, vale Sería por ahí abajo De las cavernas, ¿no? Vale, está haciendo 60 metros Incluso es donde tenemos que ir Con lo cual No nos viene ni tan mal Oh, qué bueno Marcadores de ruta Bueno, vale Eh Centrémonos Se lo que tenemos que centrarnos Para abajo Vale, para abajo Esto es la gruta Que seguramente Encontraremos algo interesante Vale, no quiero farmear mucho Vamos a centrarnos En la exploración Y ahora intentaré Hacer el farme A ver El cortador láser No vengas a robarme Porque te atrezo con el cuchillo ¿Qué me has quitado? ¿Qué me has quitado? Toma 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 Eso no era mío Era tuyo Pero me da igual Tira para allá Tira para allá Monete Que te enseño modales Venga, vamos para abajo Más para abajo 46 metros hacia abajo Vale, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Mira, luego vas a saber subir No tengo ni idea De cómo he llegado hasta aquí Literalmente Pero ni idea Pero lo tenemos Lo tenemos Vale, vale, vale El tío ha soltado ahí lo suyo Yo es que estoy más preocupado Por el oxígeno, ¿sabéis? Vamos a salir de aquí Tranquilamente Vale, 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 vale Uf Vale He hecho esto Hemos estado yendo hacia el este Y no ha estado nada mal La verdad Y ahora quiero ir hacia un sitio Donde tengo yo una baliza puesta Espera, espera, espera ¿Se ve una silueta enorme ahí? ¿O es cosa mía? Vete pegando a la pared Vete pegando a la pared La silueta Uy Uy ¿Pero qué es eso? ¿Esto qué es? Bueno, no tocar mucho, ¿vale? Mira aquí hay litio, ¿vale? Aquí es la zona donde encontraba yo litio Que lo sepáis Aquí es donde me he venido a buscar litio Como si no hubiese un mañana A ver, que no sé si suena el mastodonte este A ver, tira, tira, tira Tira pegado a la pared Escucha que... Vale, están aquí ¡Uuuh! Eso es un levio No sé, pero un bicho enorme se ha comido a otro que era más enorme todavía No, al revés Un bicho pequeño ha sido engullido por otro enorme Que para nosotros el pequeño ya es enorme Esto me lo llevo de gratis ¡No cojas más cosas! Ya nos lo llevaremos luego Última posición Vamos a coger un poquito de oxígeno ¡Oh! El bicho que te digo se ha comido a uno de estos Tira para abajo ¡Uuh! Buenísima esta Buenísima esto Fragmento del seatral lo tenemos Contenedor Un poquito de agua Vamos, sobraísimos de agua, ¿eh? Esto que hemos dicho que es nada Eso, un CD ¿Hay un CD? ¿Una clavija? ¿O qué es esto? Disco, toca discos Vale Esto es una silla Silla de mando Me va a comer algo Los... Estoy presintiendo Mira, vamos a hacer una cosa Porque sé que me va a comer algo por aquí enorme ¿Vale? ¡Uuh! Fragmento de compartimento Perfecto Creo que esto nos faltaba en un par todavía ¡Uuh! PDA Tenía pinta de que nos iba a comer Vale, esto son plantas enormes ¿Esto qué es? Lulufacia, no sé qué ¡Uuh! Esto tiene pinta de que cuando se abre ahí de cerques Te come Hazme caso, te come ¿Algún material a coger nuevo por aquí? No, no Vale Vale, 150 metros ¿Esto qué es? Pues me llevo un pez pluma Muy rico Voy a subir a coger aire Vale, voy a subir a coger aire Así como el que no quiere la cosa Uf, es que los nenúfares estos Me da que te vas a poner encima Y te van a comer Esta es la adulta, ¿no? Vale Pues acaso no toco nada Vale, vamos a hacer un guardadito rápido Es que estoy súper acongojado en esta zona Uf Y para abajo Del tirón Vamos Vale, 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 vale Aquí plantas con oxígeno Bien, 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 bien Bien, bien Bien, he dicho bien Pues bien Y ahora a buscar Normalmente tengo en escanear Ni en nada Vale, ahí monos varinos Cosa que está bastante bien Oh, rubis Buenísima Buenísima La zona de rubis Vale, sigo bajando Me, me mosquea un poco El no ¿Cómo? ¿Qué ponía? Botía de alta capacidad Fragmento Ya la tenemos, ya la tenemos, ya la tenemos Tira, 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 tira Oxígeno, oxígeno Exotraje Esto, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí Esto dale caña Dale caña Fragmento, módulo térmico de exotraje Vale, 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 vale Dale caña, dale caña Oxígeno Busco oxígeno como si subís un mañana Vale, vamos a seguir ahora el Esto Vamos a seguir esto Quiera Sea lo que sea Se mete por ahí arriba Baja por aquí abajo Vale Oh Menuda ballena, loco Esto, esto hay que Hola, 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 hola La ballenaca, la ballenaca Alumbra llena No me comas, eh, alumbra llena Que estoy aquí de chill contigo Venga, que no tenemos oxígeno Interactuar Ojo, interactuar Que voy camuflado con esto, loco Pues vamos aquí montado, ¿sabes? De chill Qué bonito Qué guapo Qué boca tienen, eh Venga, ala Oh, creo que lo he encontrado Sí, 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 sí Tengo el calamar gigante ese encima Me ahogo, ¿no? Me voy a agarrar porque no sé por dónde entrar Treinta y nueve de oxígeno Nos la jugamos, va No, no, no Tengo que o entrar de alguna manera Me ahogo Me ahogo Me ahogo Me ahogo Oxígeno Uh, buenísima Vale, no tengo que encontrar más oxígeno, eh Así, con la tontería Pero No, no, no Aquí hay que venir con el sea track Porque nos Tengo que subir para arriba Tengo que subir para arriba Porque es que no tengo otra Y rápido, rápido, rápido Vale, ya lo tengo Perfecto Toma Y esto No hay nada Vete, 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 vete para arriba Vale, me la tengo que jugar Y ir hacia arriba Y para abajo Que encima había encontrado la entrada In extremis Hemos cogido el oxígeno In extremis Que auténtica locura Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Es que tengo el tiempo justo Para no llegar Para no llegar Esto ya lo teníamos, ¿no? Vale, traje pro Ahora sí Antes no Ahora sí Vale, y encima tengo que investigar Todo esto ¿Esto qué es? Raíz de Nufancia ¿Y para qué quiero esto? Ah, oxígeno, oxígeno, oxígeno Vale, para abajo Eh, coger Vale Inventario lleno Pues, ficha Tírame todo eso Vale Ok, nada más Venga, tiramos para arriba Venga, rápido Cosas interesantes Déjate de historias ¿Esto qué es? Fragmento de brazo De brazo taladro Bien, 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 bien Nos lo llevamos Nos lo llevamos Buenísima, venga El traje pro Nada por aquí Nada por allá Este será otro fragmento de taladro, ¿no? Bien, 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 bien Va, 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 va bien Uf Vale Eh, esto va bien Va bien, va bien Dejate de historias con eso Vale, metemos por aquí Eh, oxígeno Dios, métete Vale, eh, puerta sellada Rápido Esto no se abre Ah, este es el reparador Necesito el cortador Vale, sal de aquí Sal de aquí, sal de aquí Sal de aquí, sal de aquí Oxígeno Buenísimo Buenísima, pero Voy cortito, eh Vale, aquí no tenemos nada más Entonces Necesito el sellador O sea, el S para abrir la puerta No, perfecto Vale, esto Lo iba No Quiero, quiero soltarlo Así sí Así también ¿Ves? Qué rico Así, muy rico Vámonos de aquí Vámonos de aquí Pero antes Valiza Corre, corre Ah, bueno ¿Hay que separar el tiempo? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Entonces ponemos Nave Eh Nave Abandonada Por ejemplo Vale Corre para arriba Porque el oxígeno No se ha vuelto a abrir, ¿no? Sí Perfecto Pues esto nos va a salvar Sí, sí, sí Ya está, ya está Y esto Ya nada, ¿no? Ok, 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 ok Vale Buenísima Buenísima Venga, va Nos la jugamos Quiero saber qué es eso Un, dos, va Con los, tres Un, ocho Vale Es una mezcla de calamar gigante Es un cachacrón ¿Cómo come el cachacrón este, eh? No, no Yo no soy tu comida, eh Recuerda, yo no soy tu comida Vamos Muy detrás del cachacrón Perfecto Ya, va No, no No Quita No, no Patada, patada No Corre, corre Te he dicho que yo no era tu comida Cachacrón Nos acerquéis tantos topichos Por Dios Vámonos Vámonos de aquí ¿Aquí se puede coger algo? No, no Vale Uf Debería ir por abajo Para intentar coger Tengo que reponerme el susto Se me ha ido Se me va hasta Mira Se me va hasta Todo Se me va hasta la imagen Y todo Por Dios Se me va la imagen Y todo Ya está Ya está ¿Vale? De los nervios Se me va la imagen De los nervios No sé qué está pasando Con la imagen No estoy controlando el tema Estoy muy nervioso ¿Qué es esto? Ojo, ojo Me atrae Me atrae Pero bueno Sal de aquí Sal de aquí Me deja tomongue Loco Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Psicotrópico Perdido me ha dejado Veo colorines Sí, sí, sí Veo colorines Pero que eso me persigue de verdad ¿Sabes? Vale, vale, vale Ojo, chaval Que eso te deja a todo loco Como si te hubieses Bebido yo que sé Un barril de cerveza Ahí a todo O sea, alcohol puro y duro Ya está Ya han pasado los efectos Menos más, niño Preocupado me tenía Si me hacéis el favor De un diamantito más Escucha Triunfábamos Oh ¿Y a qué es esto? Pues ni idea Pero lámpara Lámpara Esto me suena, ¿no? O es distinto Ah, esto es omega Esto es tío, omega Ojo, 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 ojo Vale, espera, espera Espera, espera Espera, espera Cinco No No te escribes Tranquilo Base Omega Y ahora correrá por oxígeno Porque por aquí no hay oxígeno ¿No? Algo de oxígeno Por favor Algo de oxígeno Una plantita aquí cerquita Triunfabais, eh Triunfabais Algo de oxígeno Mira, pilla esto Aleta Corre, coge esto Por Dios No llego No llego Vale, vale 117 Aquí necesita un Seatrack Pudiendo nadar aquí a pulmón libre Vamos ¿Qué va a pasar aquí? ¿Un agujero tiene eso? Vale No hay entrada No hay entrada No hay entrada Esto yo creo que es la misma vuelta que por antes ¿Por aquí se puede entrar o no? No parece Y por aquí Hay cristal Y por aquí sería la única entrada ¿No? Vale, vale, vale Ya hemos entrado Uf Hemos entrado hoy del tirón, eh Vale Una encimera Ya, ¿por qué buscas La encimera y no otras cosas más Mejores? Pues yo que sé, tío Yo que sé Porque es lo primero que se me ha puesto PDA Yo no puedo leer ahora, chavales Omega lab Omega lab Was first Breached By heavy Impact Perhaps From a six Trac Modified With Some sort Of Bataring Implement A localized Explosive Tras Was Then released And Descented From A distance Lab Equipment Was Damaged To the point Of Inoperability And O Live Specifices Were Destroy'd No Personnel Was Incipro Samples Have Been Con Un Es que ni una planta de oxígeno, eh Que tristeza la mía, que tristeza Vale, esta PDAX Se me había quedado ahí Ok Nada entonces, no Todo controlado, todo bien Vale, buenísima, y las paredes estas No hace falta, no, ya las hemos aprendido Todas, venga, siguiente Eh, de frente Todo esto lo tenemos ¿Esto qué es? Maceta básica, vamos Lo que sea, pero dale rápido, va Venga, eh, eh Vale, cama de Daniele Venga, vamos, buenísima Trinca eso ¿Qué más tenemos por aquí? Nada, nada, nada La lamparita Trinco No te quedes mirando la foto Tira Vale, no hay nada seguro, ¿no? No quiero dejarme nada Venga, vamos Siguiente zona Esta de aquí Vale Otra cosa por aquí Todo volando por los aires No hay nada más Eh, ahí estamos Buenísima Y a correr Venga, y cógese también Que brilla mucho Vámonos Vámonos Venga No, no, no Creo que he perdido la perspectiva Aquí arriba, 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 arriba Uff 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 18 ¿Llegaremos arriba? Yo espero que sí Porque de verdad Con todo lo que estoy sufriendo de oxígeno Es una cosa espectacular Vale, 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 vale Ahora con calma Venga, con calma y tranquilidad ¿Qué tenemos por aquí? Nada Nada Esto ya lo hemos visto Vale, 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 vale Venga Voy un poco rápido ¿Vale? Perdón, si muevo demasiado rápido la cámara Pero, eh Vale, pero esto ya Fragmento de cargador de células ¿No teníamos ya? Sí, efectivamente Vale Y por aquí ya nada más ¿No? Eh, ¿qué es esto? Eliminador de desechos nucleares Para lo que puedo pasar Del tirón Eso es Y yo diría que ahora ya sí que sí Esta sala está totalmente registrada Vale Y esta de aquí No nos hemos dejado nada Con los nervios de antes Vale La cúpula El techo Todo Lo tenemos, ¿no? Vale Y por aquí igual El techo Todo Lo tengo que ir ya para arriba Ok Vale La doctora Daniele Muy bien Esto aquí en la cama No hay nada, ¿no? Que antes había en la cama Y cosillas Nada, ¿no? Debajo a la cama Ah, mira Sabía que me dejaba algo ¿Me desafiaste a tu espi pengling A una carrera de desecho? ¿Porque te cansaste de perder a mí? ¡Auch! ¿Qué si te dejaste de ganar Para que pueda ver que te sientas? ¡Claro! Pero no lo creo Hay más fáciles de hacer que alguien se sienta ¿Más fácil de perder a una carrera de desecho? Oh, creo que eres una mujer Con muchos talentos ¿Qué significas? ¿La arte que apareció en mi labio el otro día? Oh, eso Un estudiante en Parheelian Red Supongo que tuviste algo que hacer con eso Eso depende ¿Te gusta? Es hermoso Como la persona que me dio Como ligar, ¿eh? Como ligar Bueno, 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 bueno Pues se echó una novieta Son cosas que pasan en estos lares Alejados de la mano de Dios Ojo ¿Otra nave distinta? ¡Holo! Vale, vamos a hacer una cosa Que suena Suena muy fuerte aquí el sonidito ¿Vale? Vale, esta es otra nave distinta Voy a ponerme Taqui aquí Buenísimo Buenísimo Otra nave distinta ¡Otra nave distinta! Bueno, 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 bueno Escucha, que día de exploración Loco Nave Creo que ha dicho que era la Mercurio 2 ¿Verdad? Ahí lo he dejado Vistazo Vistazo rápido Vale, chapa Uy, esto me interesa Una batería No tengo hueco ni para la batería Escucha Tira Tira Titani Hombre, que el Titani lo conseguimos A pares cuando queramos 40 de oxígeno Necesito salir Voy a venir por donde he entrado Antes de que se me líe esto Tira, tira, tira Por aquí Sí, sí, sí Vale, sube para arriba Sube para arriba Sí, sí, sí No vamos, no vamos Que no se pongan nerviosos ¿Dónde tenemos que ir? Para allá, ¿no? Vale, vale, vale Esto lo voy a dejar para otro día Porque es que va a ser una locura Todo junto a la vez, ¿sabes? Venga Vale, 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 vale Esto suena mucho Pero poco Vale, vale, vale Qué bueno la nave aquí Mi nave Mercurio 2 Ok Bueno, qué de cosas a investigar Qué de cosas Bueno, pues estamos llegando a casa Después de un día de exploración Bastante intenso, la verdad Pero, pero bueno Yo creo que ha merecido bastante la pena Uf Madre mía, ¿eh? Qué día, qué día más intensito Mi pregunta es la siguiente Ahora que estoy aquí Recién llegado ¿Qué se necesita para el Seatrack? Uuuh Uuuh La célula de energía Que es la que aún no tengo Célula de energía Pero Pero No tenía una No, cogimos una batería Vale, vale, vale Célula de energía Vamos a ver si podemos fabricarla ya Porque hemos cogido hoy un montón de cosas Habitó una conversación Contestemos ¿Cómo se comunica a tus personas Si no estás NETWORKED? ¿Qué significa? Solo hablamos con los demás ¿No encuentras eso primitivo? Bueno ¿Pero qué sabemos hacer? Todos sabemos de los pensamientos y necesidades Los esfuerzos científicos Se han cumplido mucho más fácilmente De esta manera Hay más en la vida Que la investigación No puedo mentir El trabajo iría más rápido Si pudiera leer mis colegas Pero Los pensamientos Son privados Y la gente Tiene su propia vida Y la gente Y la gente Y necesitan Space Space Helps You Think I find That being Separated From my network Is very quiet What do you mean By quiet? Imagine A thousand Strings Each playing Its own range Of notes None Louder Than the others Each one Builds Harmony A continuous Thrum In the background Of existence I am now A lone string In search of Familiar harmonies I'll help you find them Well, esperemos Porque si no I've been able to sense The location Of an important Artifact I will share Its coordinates So you can look Into it Got it Ok, ya tenemos El segundo Artefacto Para poder Ir a por It Vale, a ver Eh, eh, hola That laboratory Appeared to have been Sabotaged Intentionally Do you know What it would have Been used for Looks like maybe Bacteriology That's what the Equipment was for anyway Before a fire tornado Ran through it Or something Do you think Your sister Had something To do with the Destruction I don't know Why she would But the more I see On this planet The less I know What to think Who would want To destroy it Vale, ya están hablando Del laboratorio Que hemos investigado Vale, en la base Omega Y que, bueno Pues eso, que no se sabe Algo lo ha destrozado De hecho había en el techo Un agujeraco ahí enorme Y, bueno Supuestamente puede ser Nuestra hermana Quien produjera todo eso O no No lo sabemos Bueno, tenemos por aquí Cosillas, mejoras Ya pensé que tengo ya Para hacer mejoras Pero Y aún no he hecho El traje pro Ni nada de eso Y mejoras del Seatrack Simplemente el de profundidad Bueno, cosas que pasan Tenemos la taquilla Cuántica Dice Forma de almacenamiento Que comparte el contenido En el resto de taquillas cuánticas Esto es buenísimo Para llevarte una taquilla Sacarla Mete las cosas La saca Lo que tú quieras Donde quieras Y esas cosas Llemona un montón Pero ya lo haremos Vale, que más tenemos Por aquí cosas nuevas Vale, el cortador láser Importantísimo Vale, para abrir Las dos puertas de las naves Lo necesitaremos Marcador de ruta Despliega proyectiles holográficos Se usa para indicar El camino de vuelta Con espacios difíciles Me viene genial Y el escáner ya está Sin más Vale Y por aquí No tenemos Nada nuevo Vale, con lo cual Nada Luego por aquí A ver Por aquí Nada nuevo Por aquí Que tenemos Ácido clorídico Vale Mejora Con precaución Fibras sintéticas Trozo de planta espiral Hay que conseguir Cosas de esas Vale El aerogel Con rubí Y tal Pero no lo voy a utilizar Ok De momento el rubí Ese lo vamos a guardar Como oro en paño Y aquí tenemos Pues bueno Cosas nuevas que hemos visto Y descubierto Y aquí que tenemos La barra de control Usado para alimentar Reactores nucleares Vale Bien 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 Y ya podemos hacer La célula de energía Con silicona Y dos baterías Perfecto Vamos a hacer La célula Buenísima Buenísima Vamos para afuera Se viene el seatrack Se viene el seatrack Track Track Y ahora vamos a poder Investigar las naves Pero muchísimo mejor Por favor ¿Dónde va a parar? Vale He venido por aquí Y no se Por fin El seatrack Ahí dale caña Y no hay una piscina Si tiene que haber Una piscina Para poder meter Al seatrack Capaz que De todas las cosas Aguantado un poquito No pasa nada Quiero ver Cómo me hacen El seatrack Mis robotitos Ole Purísima Déjame saltar Déjame saltar Purísima Aquí tenemos El seatrack Enorme Mira, mira, mira Qué pacioso, eh Qué comodidad No tiene silla Pero es súper pacioso Le podemos hacer una silla, eh Que de modo Hemos visto varias Entrar en el seatrack Acceder a mejoras Vale, no tengo ninguna mejora hecha De momento Accedemos al seatrack Vale, 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 vale Vamos a acercarte un poquito Más a la base Hemos golpeado un pez, creo Vale, ok Y salimos así Buenísima Y tiene entrada Acceder Y compartimento Vale, compartimento en sí Para guardar no tiene Es seguro que le fabriquemos, ¿no? Vale, entendido Perfecto Eh ¿Dónde está? Aquí Vale Nuestra bahía Nuestra bahía Importante Vale, ¿qué más cosas podemos sacar de aquí? A ver Podemos sacar De los compartimentos Tenemos Compartimento de acuario Sin más Compartimento de almacenamiento Del seatrack Ingredientes desconocidos Fabricador Vale, vale Esto todavía nos falta Alguna pieza que hay otra Bien, por aquí nada más O sea que Bastante bien Bastante bien Y luego teníamos Ok Vamos para abajo Vale El fabricador Cógete un par de estas Claro Esa es la buena Vamos para abajo Vamos para abajo Que lo vamos a necesitar Tiene para abajo Eh Ok, vale Y aquí ¿qué teníamos? A ver Aletas de recarga Vale Es carga de forma inalámbrica Las herramientas que sostienes Mientras nadas Oh, eso está buenísimo, ¿no? Vale, ¿qué más teníamos? Mejora profundidad del seatrack 2 Con dos rubis todavía, ¿no? Vale Mejora profundidad del mk2 Tal, tal, tal Vale, esta de aquí Necesitamos cianita Vale, cianita todavía no tenemos Ok, ok Vale, teníamos otro rubi más Fibras sintéticas Vale Aún nos falta Y para lo de las aletas Sí que teníamos, ¿no? Polianilina Y kit de cableado La polianilina Ya os digo yo Que eso no No, no surge Eso no surge Eso tiene pinta Pero no surge A ver Hombre Con oro y ácido Y el ácido es con anemona Algodón joven Y depósito de sal Vale Se vienen futuros farmeos De momento Vamos a quitarlo del seatrack este Ahí estamos Vale, el comportamiento acuario Vamos al acuario Y nos faltan los otros dos Que lastimita Que lastimita Vale Esto es todo lo que hemos investigado Ok Vale, 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 vale Bueno, yo creo que por aquí Lo voy a dejar en el día de hoy Ha sido bastante Bastante worth it Hay una conversación Que no tengo yo por ahí Pero bueno Como hoy la hemos estado poniendo Incluso así Cientos metros tenemos Para ir a otra zona Así que yo lo dejo por aquí Continuaré Colocando un poquito las cosas Intentaré recoger materiales Para poder ir fabricando bien En condiciones Todo Y ya está Así que no hay mucho más Miren como van las plantaciones Con el seatrack ahora Que dices loco Que dices Míralo Míralo Buenísima Buenísima Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao